Sentimiento, mami Aventura Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Y tercero que en mi destino el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo del amor Activo de la vida Check this out. ¡Gracias! 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 she's here for the past couple of days. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. It was a surprise video when I saw the first time that, right there, when she opened the eyes. Ouch. Wow. She was cute right there. She didn't talk. She didn't complain. Wow. But, uh, now, look at her right now. Oh, growing up, I still get a lot of problems, but still do. But, uh, really, I want to thank everybody to come up here tonight and, uh, celebrate with us this special day with Ava. I want to thank los tíos. Tío Juan Carlos. Tía Nora, en especial. Tía Ami. Gracias, uh, por todo lo que ayudaron y nos ayudaron con este evento tan especial, tío Fernando. Tío Walter, que no nos pudo, couldn't make it today. And, uh, my mom, my dad, and everybody else right here, and Alicia. Thank you, Alicia. It's a really special moment. And everyone else, because without you, this day wouldn't be as special as it is tonight. So, thank you again, and, uh, enjoy the night, and thank you for enjoying me with my little girl right here. Thank you. I'm glad that I got to spend this day with my lovely family, and thank you to my mom and dad, and everyone that helped out, because this really was the party of my dreams. So, thank you, and I love y'all. So, we got 30 more minutes. So, hit the floor, hit the bar. Don't forget to take the bartender, so, thank you. Once again, uh, enjoy the party, hit the floor. Let's dance. ¡Gracias! 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 Sigo vacilando de party to' los días ¡Síguelo! ¡Fuck! ¡Síguelo! ¡De role in plan! Be pa' y agua pa' la seca To' el mundo en pa' ti En la discoteca Be pa' y agua pa' la seca To' el mundo en pa' ti En la discoteca ¡Desacatau! 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 Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves c***o fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Y a mi c***o es lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me veo Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves c***o fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar ¡Todo usted que era la noche de las janazas! Llane a siempre y las har fadillas ¡Mutá!